El 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia. Es un ejercicio de la memoria. Es una jornada para reflexionar colectivamente sobre la historia argentina reciente. Volvemos a decir no a las políticas represivas, no a la impunidad. El 24, como todos los días, gritamos no a la prisión domiciliaria que favorece a los genocidas. A 42 años del golpe vamos a la Plaza de Mayo para recordar a 30.000 argentinas y argentinos detenidos desaparecidos. Marchamos para decir no a las políticas de miedo y a la represión a la protesta social. Porque son los pibes y las pibas pobres los que más sufren la violencia estatal. Hoy y siempre exigimos la plena vigencia de los derechos humanos para todas y todos. No hay verdad sin justicia. No hay justicia sin memoria. No hay democracia sin verdad, sin justicia. No hay siempre. No hay siempre. No hay siempre. No hay somebody. No hay siempre. 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 No hay siempre.